Buenas noches y bienvenidos a Nada está Dicho. El día de hoy hemos tenido una larga jornada de pleno en el Congreso de la República, inicialmente previsto para que el Ministro de Economía y el Premier Ministro presenten a la representación nacional el presupuesto que se aplicará el año 2022. Pero una vez aprobado este tema, se vieron algunos otros asuntos sobre los que podremos conversar con dos congresistas de orientaciones diferentes que hemos invitado, temas como la Comisión de Ética, como el seguimiento a nuestra postulación, nuestro ingreso eventual a la OCDE, el grupo de los 35 o 36 países más desarrollados del mundo, y también nuestra adaptación al cambio climático. Sobre todos estos temas vamos a conversar primero con el congresista Alejandro Cabero, que es miembro de Avanza País y que tiene la amabilidad de estar digitalmente presente en RPP. Muy buenas noches, congresista Cabero. Hola, Fernando. Gracias por la invitación. Por favor, de esta larga sesión en la que lo hemos escuchado tomar parte, hablaremos de lo que usted dijo después, ¿qué le parece lo más importante, tanto de los temas que se abordaron como de la correlación de fuerzas que termina más o menos delineándose? Mira, lo más importante que yo he visto del presupuesto y que me parece positivo es la enorme inversión en salud y educación que se está haciendo. Creo que, yo se lo dije al Premier, creo que el presupuesto en cultura sigue siendo muy bajo, es un presupuesto bajísimo en comparación a muchos otros rubros. El presupuesto en transportes y en infraestructura sigue siendo comparativamente bastante bajo. Creo que tenemos que invertir muchísimo más en infraestructura, en conectividad. Es fundamental conectar el país vía carretera, puertos, aeropuertos. La infraestructura en el país, Fernando, es la peor de América Latina, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, solamente después de Paraguay, Haití y Bolivia. Eso creo que es importante. Y otra cosa que le comentamos al Premier es esta preocupación que existe en el país por la rebaja crediticia que ha hecho la calificadora Moody's del Perú, básicamente por dos pilares en los cuales el Perú ha flaqueado en los últimos años, que son lucha contra la corrupción y la poca y baja competitividad, el índice de competitividad. Y son los dos factores que han causado que tengamos esta baja. Y la consulta al Premier y al Ministro de Economía fueron muy directas. ¿Qué se va a hacer para trabajar en este tema? Y otro punto que también creo que es importante destacar y sobre todo hacer las consultas al Ejecutivo, es que se ha destinado muchos recursos a los gobiernos locales y regionales, como suele ser en los presupuestos públicos, pero no se ha hablado sobre cómo se va a hacer para fortalecer las capacidades de gestión en los gobiernos locales y regionales, que son finalmente los que vuelven gran cantidad de recursos. Eso solo por poner algunos ejemplos. Y luego le pregunté evidentemente al Ministro de Economía sobre la deuda pública. Yo vi tremendamente positivo que el Ministro de Economía anunciara una voluntad política por ir reduciendo paulatinamente el déficit que se había aumentado en los últimos años básicamente por la pandemia y antes de ello por el fenómeno del niño costero, y si existía una voluntad similar para ir reduciendo también el peso de la deuda sobre la economía. Entonces, esas fueron algunas de las preocupaciones. En general, me pareció un presupuesto en general equilibrado. Como te digo, me pareció positivo invertir mucho en educación, invertir mucho en salud. Lo que tenemos que vigilar mucho es la calidad de ese gasto y la efectividad de ese gasto y la ejecución de ese gasto a nivel local y a nivel regional, sobre todo. De todas estas prioridades, ¿cuáles son aquellas que facilitan la creación de empleo? ¿Cómo ve usted que se debe actuar si la prioridad final es que los peruanos puedan mantenerse a sí mismos y a sus familias? Mira, no hay nada que vaya a generar más empleo en este momento que la confianza. Y eso es lo que más va a generar inversión privada y la inversión privada es la que genera la gran mayoría de puestos de trabajo en el Perú. Y eso es justamente lo que el gobierno no está dando en este momento. Porque si hablásemos de simplemente cómo el Estado puede crear empleos, bueno, te diría, hagamos un montón de obra pública en infraestructura, sobre todo, que es muy importante. No tanto en gasto corriente, que puede ser, digamos, temporal, pero no es productivo necesariamente en el largo plazo. Hagamos infraestructura, pero eso también, al final del día, cada sol que gasta el Estado es un sol que nos saca a los ciudadanos vía impuestos o es un sol en el que el Estado, pero no se endeuda. Entonces, al final del día, tenemos que incentivar la inversión privada para crecer como país, para generar empleo, para tener incluso mayores recursos fiscales. Y eso es lo que justamente el mensaje del Premier, el mensaje del Ministro de Economía, no están abordando con suficiente contundencia. Recuerdo que en su intervención usted hizo referencia a otro tema también que es importante, el de la reforma tributaria. Es decir, adaptarnos a la realidad macroeconómica que estamos viviendo y dejar de ser uno de los países que peor presión tributaria tiene en relación a su PBI. ¿Cómo mira usted esto y cómo juzga el hecho de que estos últimos días, semanas, han habido pagos de deudas importantes a la SUNAT que llevaban varios años en espera? ¿Cómo interpreta usted ese gesto? Mira, me parece positivo que se quiera abordar una reforma tributaria en el Perú. Fue una de las cosas que yo le pregunté hoy día al Premier, ¿cuáles serían los ejes de esa reforma tributaria? Porque, como tú bien has dicho, el Perú es uno de los países con mayor evasión tributaria, tanto en el impuesto a la renta como en el impuesto general en las ventas. Ahora, por esta cancelación de deuda de algunas empresas mineras, ha salido algunos congresistas del oficialismo a decir que esta es una gran victoria del gobierno que nunca se había logrado. Y la verdad es que muchas de las empresas mineras reciben sus ingresos en dólares y, por tanto, ante la subida del dólar les es más fácil cancelar su deuda en soles en el Perú a la SUNAT, debido a que el tipo de cambio está por encima de los cuatro soles. Por tanto, en realidad es un buen negocio para ellos cancelar de manera anticipada su deuda y no necesariamente un favor que le están haciendo el gobierno ni ninguna victoria política de parte del gobierno. Entonces, por ahí creo que viene un poco más la lectura. Es un buen momento para hacer esa cancelación simplemente. Otro tema que usted mencionó, y me parece que es uno de los pocos que se ha interesado en él, desde el punto de vista de los recursos presupuestales, es la inversión en cultura. Porque usted ha hecho notar, usted destaca, que no se trata solamente de un patrimonio excepcionalmente rico y muy bien distribuido en nuestro territorio, sino que es fuente de empleo, justamente. Estoy seguro que cuando usted pide más inversión en cultura no está tomando en cuenta al actual ministro. Son cosas del fondo, me imagino. Que no es que quiera usted respaldar particularmente al señor Gálvez. Mira, creo que tenemos que gastar menos en Richard Swings, por ponerte un ejemplo, y empezar a gastar más y mejor en, por ejemplo, recuperación de patrimonio, recuperar las huacas en el Perú que están absolutamente abandonadas, recuperar el patrimonio histórico de las casonas del centro de Lima, absolutamente abandonadas, y el centro histórico de Arequipa, el centro histórico de Trujillo, el centro histórico de Piura, absolutamente abandonados por el Estado durante años. Recuperar los museos en el país, abandonados absolutamente. Estamos a 200 años de la independencia, celebrando el Bicentenario de la República. Sería un estupendo momento para invertir más en revalorar nuestra historia. Y ese fue un poco el mensaje que yo le traté de transmitir al Ministro de Economía y al Primer Ministro, porque el presupuesto en cultura sigue siendo tremendamente bajo en comparación con el resto del presupuesto. Por otra parte, una vez que terminó este debate en torno al presupuesto, se abordaron otros asuntos. Y hay uno que nos interesa particularmente, que es las medidas para que se instale la Comisión de Ética. Me llama la atención que usted no haya aguijoneado más este tema desde antes, porque yo recuerdo que durante la campaña usted habló mucho sobre valores y sobre la necesidad de cambiar la imagen de este Parlamento después de los desastrosos casos de corrupción que hemos visto de la parte de algunos colegas suyos del quinquenio pasado. Bueno, explíquenos por qué es que hemos tenido que tener esta crisis producida por la denuncia de la señora Chirinos, colega suyo, para que de pronto recordemos ¡Ah! No se ha instalado la Comisión de Ética. Sí, no, nosotros teníamos días ya pidiendo la instalación de la Comisión de Ética. Es más, por un momento pensamos en la bancada que iban a concluir la sesión del Pleno del día de hoy sin instalarla. Finalmente fue el último o el penúltimo tema que vimos el día de hoy. Era urgentísimo instalar la Comisión de Ética porque hay temas que se tienen que empezar a ver, comenzando por el que tú acabas de mencionar. Creo que es inminente llevar el caso del Premier Bellido, quien además también es congresista, llevarlo a la Comisión de Ética, porque lo que él ha dicho sobre mi colega Patricia Chirinos es una cosa pues irrepetible. Es una declaración que evidentemente merece una investigación y una sanción de parte de la Comisión de Ética. Ahora bien, el tema del cambio climático es gravísimo porque quizás estamos como los bizantinos discutiendo sobre el sexo de Los Ángeles cuando está a punto de acabar un imperio de mil años sin que se den cuenta quienes discuten adentro. Estamos ante una amenaza tal que de pronto algún día lo de la pandemia que estamos viviendo todavía será visto como un pequeño prólogo, como un preludio menor frente a los problemas que podemos enfrentar si no sabemos adaptarnos a lo que está sucediendo y mitigar los efectos que nosotros mismos producimos. Sin embargo, recién ahora se ha aprobado una moción para constituir un grupo especializado. ¿Siente usted que la coyuntura política es tan intensa que no nos favorece pensar en los desafíos de largo plazo? Sí, absolutamente, absolutamente. Y creo además que termina siendo incluso un poquito frustrante si es la palabra, que las comisiones del Congreso tengan muy buenas intenciones pero finalmente cuyos resultados son muy pocos o cuyos resultados concretos finalmente son muy pocos. Quien dirigió esta comisión en los parlamentos anteriores fue mi ex colega y además amigo Alberto de Belaunde quien tuvo muy buenas intenciones y hizo un estupendo trabajo al frente pero finalmente lo que puedes lograr de manera concreta es relativamente poco. Entonces espero que en el futuro se pueda dar el trabajo político y se tenga sobre todo la voluntad política para poner este tema que como tú bien has dicho es un tema crucial no solamente para el mundo particularmente para el Perú que es uno de los países que podría ser más afectado por el cambio climático y que siendo uno de los 17 países con más agua en el mundo tiene el 50% de su población viviendo en una costa desértica. Entonces tenemos que trabajar muchísimo el tema del cambio climático y tenemos que ponerlo en una prioridad alta y de mucha voluntad política. Esta mañana pudimos conversar aquí en RPP con el ministro del Ambiente que está en Ginebra en donde ha participado Ginebra es una sede alternativa de la ONU donde ha participado una reunión mundial sobre la basura en los mares especialmente causada por el plástico. Esto es un problema que afecta nuestro mar gravemente y la actividad pesquera que es tan importante. Ese viaje y esa participación llegó al conocimiento del Parlamento y de usted. No, mira, recién me estoy enterando ahora que me estás contando pero me parece positivo porque siendo el mar peruano uno de los mares más ricos en términos de biodiversidad el Perú debe ser uno de los primeros países en proteger sus recursos marítimos. A la luz de todos estos temas y de la manera como ha hablado usted sobre el presupuesto de una manera bastante ¿cómo decirlo? moderada y más bien constructiva ¿cómo se perfila el posicionamiento de su partido Avanza País? Es un partido un poco curioso porque doctrinariamente se dice de izquierda inspirado por Alfonso Barrantes el alcalde socialista que hubo hace 40 años en Lima y por Arraguedas el antropólogo que tuvo en un cierto momento una simpatía por el Vietnam comunista no siempre porque él fue acción populista durante cierto tiempo pero en fin es un partido que tiene un origen particular y que está muy marcado por la impronta liberal que le ha transmitido Hernando de Soto pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿cómo pueden relacionarse con una oposición mucho más conservadora que lo que son ustedes con un centro que no se define mucho y con izquierdas que hacen bloque pues en torno al gobierno? ¿dónde ven el campo en el que pueden crecer y pueden convencer? Sí, mira solamente para aclarar el líder hoy día de Avanza País independientemente del origen que haya podido tener el partido es el pensamiento liberal del doctor Hernando de Soto yo lo he dicho toda la vida soy un liberal de derecha entiendo así son la gran mayoría de mis colegas en la bancada y de hecho hemos votado de manera unánime hasta el momento en el Congreso no hemos tenido una sola votación en la que hayamos diferido los miembros de nuestra bancada hasta el momento espero mantenernos así por lo largo del periodo han tenido otras bancadas han votado diferente en algunos momentos en Avanza País eso no ha sido así hasta ahora eso es positivo y para encontrar el consenso es complicado pero en este momento es importante que todas las fuerzas de centro de centro derecha se unan porque la amenaza del comunismo al otro lado es latente es real y es bastante grave yo podré tener discrepancias con fuerzas más conservadoras en lo social por ejemplo como Renovación Popular que se asientan además al costado mío en el Congreso y podemos discrepar en el 10% pero en el 90% de las cosas estamos de acuerdo creemos en la economía de mercado creemos en un estado más eficiente más pequeño creemos en mayor libertad en la defensa de la desregulación entonces estamos un poco en ese camino lo mismo con fuerza popular y tenemos que encontrar esa gran coalición de centro de centro derecha sumar a los que se quieran sumar de acción popular de lanza para el progreso y tratar de construir esa coalición porque de otra manera si nos dividimos nos fragmentamos y nos peleamos el enemigo comunista va a seguir adelante muy bien hemos comprendido entonces sus respuestas y veremos que cosas pasen en el futuro respecto del papel que ustedes que tienen ahora unos cuantos miembros más que al principio porque han recogido a tres que si fueron disidentes de renovación popular muchas gracias hemos entendido que usted se define como un liberal de derecha muchas gracias señor Cabero por su presencia en RPP que tenga usted buenas noches vamos a conversar ahora con un congresista de una orientación diferente él es miembro de acción popular y representante de Junín señor López muy buenas noches bienvenido